¡Muy buenas pequeños constructores! Yo soy Kornar y hoy estamos en Fit The Beast Infinity y hoy estoy solito porque Doji no ha podido venir, ha tenido que hacer cosas personales y Kongrio, pues ya sabéis que Kongrio es un poco bohemio y pues tampoco ha venido. Así que, bueno, estamos en la base antigua y estamos aquí porque os quería enseñar una cosita. He estado trabajando con las abejas, ya sabéis, y conseguí las abejas de Gelorium, las Gelorium Bees, que dan esto de aquí, ¿vale? Gelorium Kong. Esto lo montemos en la centrifugadora, yo ya metí unas cuantas, pero bueno, voy a coger esto aquí, voy a meter estas que tengo aquí encima y creo que este por aquí. Básicamente eso nos da, bueno, pues nos da la cera de abeja, por supuesto, nos da Honey Drop y lo interesante es que nos da esto, Gelorium Grains, ¿vale? Con esto, vamos a ver, quito todo esto de aquí, con esto, esto es Gelorium Grains, si ponemos así, cada cuatro nos da un Gelorium Dust. Esto está muy, muy, muy bien porque cada Dust ya sabéis que es un lingote, a ver si, ahí, exactamente, da tres, pero porque esto lo hace de tres en tres, ¿vale? Entonces tenemos, pues con las abejas que nos dan nuestro propio Gelorium, que es ya nuestra fuente de energía. Voy a quitar este cofre de aquí, lo voy a poner ahí arriba y voy a poner para que vaya esto funcionando más o menos solo y que vaya pues centrifugando todas las colmenas o panales, ¿no? Estos son panales o colmenas, no lo sé. El caso, que voy a poner todas esas que tenemos, tenía aquí unas cuantas, la verdad es que he producido unas cuantas, a ver, Ah, bueno, pues no tengo tantas, pero mira, fijaos, drones, no sé el numerito que pone ahí, creo que son cinco mil o seis mil, la verdad es que no se ven muy bien algunos números, pero fijaos, tenemos los seiscientos ores y aquí cincuenta y siete, cincuenta y siete comps que se han producido en el rato este desde que las cogí, que habrá pasado como cuarenta minutos o una cosa así más o menos. Así que, pues eso, aquí tengo todas las abejas, ¿veis? Tengo aquí, están todas produciendo gelorium, aquí he hecho ocho, ocho abejas, hasta aquí, creo que este también, no, este ya no, vale, pero desde aquí, pues ocho apiaris de estos hasta aquí, no, este es nuclear, básicamente todo eso produciendo, pues, gelorium. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a estar con el botania, dije en el capítulo anterior que terminaríamos la torre, pero ha surgido un pequeño problema y es que yo quería que se pudiera entrar en la torre desde ahí abajo y con unos elevators, pues poder subir hasta arriba y en la parte de arriba hacer todo el sistema de las máquinas y tal de las abejas. ¿Qué es lo que pasa? Que como esta gente son así de listos, veis que han guardeado todo esto que lo hicimos en el capítulo anterior, o en el capítulo de Doji, de la semana pasada, los elevators no funcionan si están guardeados. Entonces voy a tener que poner aquí arriba otro bloque para poder teletransportarme desde abajo. Con una cosa que creo que lo tengo yo aquí, con esto de aquí, ¿vale? Staff of Travelling, dice cuando lo tienes en la mano, los Travelling Anchor, que son como los puntos donde puedes teletransportar, se vuelven visibles, ¿vale? Y se pueden activar con el clic derecho. Y si haces Shift más el clic derecho, te teletransportas en plan como si tiraras una Ender Pearl, ¿vale? Si haces en plan Shift, clic derecho, bueno yo no porque ahora lo tengo aquí y tal, pues teletransportas un poquito. ¿Vale? El báculo este, el bastón ese hay que cargarlo, pero bueno, en realidad es una... están bastante bien. Como decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un poco de botania. ¿Qué es lo que pasa con este setup? Que lo veo todavía un pelín básico, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliarlo y vamos a hacer ahí un... otra cosita, ¿vale? Vamos a hacer otra cosita. Entonces, me habéis dicho muchos que hiciera las Ender... Ender Lily, no, perdón. Zerman Lily. Y por fin vamos a hacerla. He estado yo crafteando fuera de cámara porque las runas estas y las runas estas es un tostón hacerla. Porque tardan mucho, porque esto tarda un rato en cargarse, ¿vale? Y he crafteado seis más otras dos que tenía ya de antes porque las runas se craftean y salen tres, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer ocho Thermal Lily de estas. Para lo cual necesitamos ocho pétalos, ocho pétalos. Entonces serían ocho flores de estas y cuatro de estas otras. Voy a coger mi... ¿Dónde está la bolsita de la hierba? Aquí. Ya sé que suena fatal, pero bueno. Cojo cuatro flores de estas y eran ocho naranjas, ¿no? Exactamente. Ocho naranjas. La verdad es que la bolsita esta con las flores y tal es súper útil porque aquí tengo todas. Y ya solamente necesito pues eso. Cojo, saco las flores que necesito y tal. Y me parece que si me la ponía la bolsita en el inventario e iba recogiendo flores se iban llenando la bolsa en vez de mi inventario. Se iban metiendo ahí directamente. No estoy seguro, pero creo que sí. Entonces tenemos estas ocho que las tenemos que meter aquí para hacerlas de maná. Perfecto. Ya tenemos ocho de estas, ocho de estas. Necesito ahora... Necesito ocho semillas de trigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los crafteos del botania para completarse se necesita que le tires una semilla de trigo al... A esto de aquí. Y un cubo. ¿Tengo cubo? O... Tengo cubo. Fabuloso. Pues ya está. Entonces. Cogemos y tiramos esto aquí. Y ahora es... Una de estas. 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 Y... Fabuloso. Otra vez igual. Una. 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 Siete veces, ¿vale? Básicamente son siete veces. Dos. Otra vez. Una. Da igual el orden en el que tiréis las historias estas, creo. La cuestión es que la semilla va a lo último. Y que tenéis que rellenar el apotecari. Pero veis, yo tiro primero los pétalos. Da lo mismo. La cuestión es que estén las cinco cosas juntas. Son como... Crafteos sin forma, digamos, ¿vale? Como cuando te dicen muchas veces... Shapeless crafting. Que eso significa que puedes ponerlo más o menos donde te dé a ti la gana las cosas. Más o menos. ¿Vale? Este por aquí. Ya tenemos cinco con esta. Tres más. Y empezamos ahí a darle tope candela. Por aquí. Por aquí. Una más. Aquí. Este por 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 aquí. La verdad es que tengo muchas ganas de ponerme con el botania ya en plan en serio. Porque el botania. Es un mod que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pero. ¿Qué es lo que pasa? Que el botania. No sé por qué razón exactamente. Nunca he conseguido terminarlo. Quiero decir. Quiero decir. Nunca he conseguido. Pues eso. Avanzar mucho. Siempre me he quedado. Pues más o menos en esta. En este setup. ¿Vale? Y la verdad es que tengo muchas ganas de ponerme a tope. A tope. En plan. A tope. Así que. Vamos a ver. Voy a coger esto de aquí. A lo mejor tengo que excavar un poquitín. O a lo mejor no. Seguro. Sí. Vamos a ver. Si pongo. Uno aquí. Voy a coger. Iron. Fences. Vamos a ver. Esto va. Esto va así. Ahora. Las Ender Lilies. Zerman Lily. Perdón. Van aquí. ¿Vale? Entonces pongo la tierra debajo. Básicamente esto es para que. Este bien en condiciones. Y esto. Ahora después tendré que ponerle. Que ponerle. ¿Cómo se llama esto? Un momento. Así. ¿No? Creo que va así. Vale. Y la cosa esta. Que va aquí en lo alto. Que vendría. No. Va uno más abajo. Espero que funcione. Yo he estado viendo. Creo que es este bloque. Si no es este el bloque. Pues. Mal vamos. ¿Vale? Pero bueno. Esto va así. ¿Vale? Ahora tengo que ponerle. Aquí a este lado. Otro igual. Una. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Vale? Hay muchas maneras de hacer esto. Yo creo que esta es. La más óptima. O por lo menos. La que mejor me viene a mí. En este caso. ¿Vale? Sí. Ahora hacemos. Una. Dos. Ponemos el bloquecito aquí. Antes de poner lo otro. Y. Esto por aquí. ¿Vale? Ahora. Hay una duda. Existencial. Que tengo yo. Que es. La lava. ¿Dónde está la salida? Aquí. La lava. ¿Vale? La vamos a traer con Tesseractos. ¿Dónde están los Tesseractos? Aquí. Es obvio. Esto también. Y esto también. Bien. Lo podemos meter. Tengo cuatro. Que los había hecho ya de antemano. Como decían los Hoigan. De antebrazo. Entonces. Vengo para acá. Pongo el. A ver si esto. Saca la lava. No creo. Espero que sí. Pero. Vale. Se ha unido todo. Pero no. Yo solamente quiero. Vamos a ponerle lava. Vamos a hacerle una. Configuración. Estos son. Item modem. Nada. Fluid modem. Send. Only. Y esto. Nada. Ahora cogemos aquí. Y le ponemos frecuencia. 3. Le damos a. Save Frequency. Y le damos a. Aquí. No sé si esto está funcionando. O no. Creo que no. Vale. Estoy casi seguro que no. Porque esto es. A lo mejor con un nodo. Vamos a ver. Estos son. O si no puedo hacerlo directamente con los Ender Fluid Conduit. Y ya está. Que lo había hecho para eso. Y me ahorro. Creo que con. 32. Tenemos de sobra. Yo creo que sí. Vale. Y va a ser. Iba a ser bastante mejor. Por eso decía que los. Que. Quería probarlo. Porque para esto. Tenemos que hacer ahora un nodo. Darle para que saque la lava. Etcétera. Etcétera. En cambio. Creo que con los ítems. De esto. Con esto. Pues ya está. Ahora le damos aquí con el clic derecho. Y le decimos que auto extract. Active. Extract. Esto que era auto extract. Vale. Extraer. Activa sin señal. O sea que ya está funcionando. Se supone. Claro. No está. No está. Llevando nada. A nada. A ningún sitio. Porque. No tiene ningún. O sea el tesseracto. No. Hay ningún otro tesseracto. Al que le pueda mandar. La. La historia. O sea que. Ahora vamos a necesitar. Dos mana spreader. No. Me confundo yo con las cosillas. Esto va por aquí. Vamos a necesitar. Living wood. Living. La vida loca. Que son. 22. Necesitamos también. Oro. Gold. Creo que necesitamos dos. Uno y dos. Y necesitamos también. Un petalillo. De lo que sea. Esto va aquí. Esto va así. Y. Eh. Donde están. No lo puedo sacar de aquí. De hecho. Creo que. Si pongo aquí. Mystical. Mystic. No. Mystic. Ahí estamos. Es que siempre me equivoco. Si la Y va antes o después. Eh. Y cogemos. Esto. Solamente me hace falta una. De hecho. O sea que. Dos. Aquí tenemos mana spreader. Dos. Y ahora necesitamos. Vamos a coger. Eh. No sé. Dos piscinillas. ¿No? Dos. Sí. Living rock. También. Vamos a coger. Eh. Son cinco. Eh. Y. Otro cinco. Perfecto. Lo otro. A ver. Perdón. Hay que hacerlo primero. Y después. Soltarlo en la otra piscina. Me da mucho coraje. Que no hay. Por lo menos. Yo no las conozco. No hay piscinas de mana. Que almacenen más que esto. Ni hay otra manera de almacenar mana. Eh. Más eficiente que llenarlo todo de piscina. Eso no me termina de gustar. Pero bueno. No sé. Vale. A ver ahora. Vamos a poner una piscina aquí. Y otra piscina aquí. Y ahora. Eh. Un mana spreader. Aquí. Y otro mana spreader. Aquí. Cogemos la varita. Y hacemos. Vale. Todo esto está así. Perfecto. Función mode. Bit mode. Vale. Pues hacemos. Este. Para acá. Este. Para acá. Este. Para acá. Y. Este va a ser complicado. Este. Para acá. A ver. No. ¿Desde aquí puedo llegarle? Sí. Este para acá. Vale. Y ahora. Esto. Para acá. ¿No? Ahora. Ahí estamos. Y aquí lo mismo. Vale. Es shift. Y otra vez. Ahí. Vale. Aquí lo mismo. Tiquití. Y tiquití. Y. ¿No? No. Cermal Lily. Aquí. Ahora. Cermal Lily. Aquí. ¿Veis que sale como un rayito multicolor? ¿Vale? Ahí está. Y este para acá. Y este para acá. Vamos a ver si esto funciona. Y todo va bien. Y no. La lío en exceso. Uno por aquí. Y otro por aquí. Y ahora. Ponemos el tesseracto. Aquí en medio. Y le damos. Item mode. Receive. 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 Quitado. Quitado. Le damos a lava. Y le damos a set. Vale. Está funcionando. Oh yeah. Está funcionando. Está funcionando. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esto? Este bloque. Lo que hace es que si tú le pones cualquier líquido. Lo esparce. ¿Vale? Pero lo esparce por todas las caras. Por eso le hemos tapado estas. ¿Vale? Ya estáis viendo. Que. La zerman lily. Esto va poniendo lava. ¿Vale? Y la zerman lily se la van comiendo. Y van generando sus historias. Y sus cositas. Entonces. Vamos a tener siempre un montón de maná. Y con este maná. A lo mejor. Voy a tener que hacer también. Lo de la. Lo de la. Cachis en la mar. Saladita. Esto de aquí. Tío. Esto de aquí. Voy a hacer maná distributor. Y voy a hacer unos cuantos más. Vale. Entonces. Voy a coger. Y voy a hacer lo primero. Para tener más piscinas de maná. Obviamente. Stone. Aquí. Y vamos a ponerlo. Para que se vaya haciendo. Living rock. Sí. Living rock. Living rock. Es la piedra. Me da un montón de coraje. Que las abejas. Pongan tantas flores. Fijaos como está todo esto de flores. Que vale. Que sí. Que está muy bien. Si quieres hacer tintes. Yo que sé. Otras historias. Que quieras hacer tú con flores. Pero son flores del. Del vanila. O del biomejo plentín. No pone flores del botania. Nunca. Nunca. Ahora me encuentro tres. Para que me llegue a la contraria. No, no. Pero no pone nunca del botania. Y son las que me interesan realmente. Son las que me interesan. Pero bueno. Vamos a coger nuestro léxica botania. Vamos a darle a... Mana manipulación. Y quiero el mana distributor. Que se hace... De esta manera. Perfecto. Bastante fácil. Y necesito solamente dos. Así que... Cojo mana. Necesito cuatro. Cuatro. Y... Living rock. Living rock. Necesito doce. Doce para esto solamente. Y después necesito... Son cinco. Necesito treinta. ¿No? Son seis piscinas. Cinco son treinta. Perfecto. Tres. Vale. Entonces. Hacemos. Esto por aquí. Uno. Y dos. Y ahora esto. Así. Cogemos las piscinitas estas. Que son totalmente chungas. Y las tiramos aquí. Para que nos den las piscinas más... Uy. Más guay. Más grande. Que tienen más capacidad. Y que son... Eso. Más guay. Esto lo quitamos de aquí. Aquí ponemos el mana... Este. Necesito más... Creo que necesito también dos manás de estos más. Entonces. Vamos a ver. Voy a coger dos manás. Voy a coger dos... Dos manás. Voy a hacer dos manás. Espera, además. Voy a coger, no voy a hacer. Para eso necesito Living wood. Necesito doce. Doce. Necesito otra vez oro. Que es gold. No, no, no. L gold, no. Gold. Que son dos. Uno y dos. Y necesito... Mystical... Otra de estas. Para eso hago así. Y vuelvo a hacerlo. No, creo que esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va así. Fabuloso. Y esto lo bajo por acá. Fijaos que... Esto... Eh. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué pasa? ¿Por qué están echando humo, loco? ¿Qué mal rollo? ¿Por qué están echando humo? Necesitan lo mejor tiempo para... A ver. Voy a leer esto un momento porque me estoy... A ver si me la voy a liar. Eh... Cerman Lily. Eh... Excepto que con lava producen una... Ah, vale, 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 vale. Dice, vale. Eh... Se come... O sea, produce una gran cantidad de maná y la echa mientras... Cuando consume la lava. Eh... Hacer esto calienta la flor y entonces necesita un tiempo para enfriarse antes de que pueda empezar el ciclo de nuevo. Vale. Uf, menos mal, tío. Menos mal porque yo ya estaba pensando en plan... Se me va a quemar todo, esto va a ser un fail. Vale. Lo que podría hacer es hacer... Si hago 8 Ender Lilies más y las pongo en los 4 puntos... A lo mejor... Va bien. Porque, claro... Si ahora me está diciendo que va a tardar un montón de tiempo en enfriarse cada florecilla de estas... Pues a lo mejor no me merece la pena, ¿no? No sé. No sé, no sé. No sé, habrá que verlo. Habrá que verlo. Entre este capítulo y el siguiente, pues lo... Os lo enseñaré. Porque realmente no sé... Eh... No sé lo que haré. ¿Vale? En principio, si esto va así y tardan tantísimo en enfriarse... Pues lo que haré será... Es que parece que tardan mucho. Parece que tardan mucho. La verdad es que generan bastante maná, eso sí. A ver, ¿cómo está esto? No, esto... Bueno, claro, se han salido todas, pero... Eh... No sé yo. Tendré que... Tendré que echarle un vistazo. Y también tengo que ver... Antes de terminar el capítulo... Eh... Bueno, ya tenemos esto aquí, que lo tengo vacío porque no he puesto más Blaze. Más de estos de Blaze. Pero vamos... Esto por aquí... Esto por aquí... Eh... Vale. Como os decía... Ya se han acabado y... Todas estas piscinas pues estaban llenas. ¿Vale? De hecho, fijaos que todas estas están llenas. ¿Por qué? Porque quería tener un... Una reserva de maná suficiente... Para poder encender el portal y empezar a tirarle lingotes y tal para hacer Elementium. Que son los lingotes esos rosas y tal. Son estos lingotes de aquí. ¿Dónde está? Eh... Mystical Item. Sí. Eh... Elementium. Porque a lo mejor me hago... La... ¿Dónde está esto? La espadita esta me llama la atención. ¿Vale? Y... Eh... Sobre todo la armadura. Porque me parece que es muy, muy buena. Protección 2. Protección 6. Bueno, creo que esto es el nivel de diamante. Pero... No sé. No sé. La verdad es que no sé cuál es la ventaja de esto. Pero lo quiero tener. La verdad es que lo quiero tener. Elementium Axe. Elementium Shovel. No te dice... The Morphys and the Heger the Chant. Ah, vale. Que dice que cuando... Cuando tienes la armadura de Elementium. Tienes posibilidad... Eh... De spawnear una hada. Que va detrás de... Que va detrás del que te ha atacado. Y que le hace daño. Eso está muy bien si nos enfrentamos al... Al boss. Al... Al Gaia Guardian este. Así que... Pues eso es lo que haremos. Voy a mirar en la base antigua. Como si esto está chupando mucha lava. Porque a lo mejor no compensa dejarlo siempre encendido. Pero creo que no, ¿no? No veas. La pum puede más que de sobra. Pues... Aquí vamos a dejar entonces el episodio. Espero que os haya gustado mucho. Y que os haya por lo menos servido de... Cómo hacer por lo menos el setup. O el setup. O lo que sea. Básico de la hacer más Lilis. ¿Vale? Y sobre todo... Que no os asustéis si empiezan a echar humo. Porque ya sabéis que es cosa normal. Pero bueno. Como siempre, pues eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado ya sabéis darle un like. Que siempre ayuda a comentar lo que consideráis oportuno en los comentarios. Que para eso están. Y como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!